Ricardo Miranda, quien se conecta desde España. Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Sergio? Bien. Me dice la gente aquí que tengo muchos bots. ¿Tú dices? Bueno, pero es que los bots están por todos lados. Tan es así que hasta el propio Mark Zuckerberg... Mark Zuckerberg, no, ya estoy mezclando peras con manzanas. Elon Musk. Elon Musk, pues se le cayó su negociación por culpa de los benditos bots que están, bueno, plagados en Internet. Bueno, ya que... Un segundo de esto aquí. Y ya que tocaste ese tema, ya que tocaste ese tema, que no era la idea de esta conversación, voy a quitar un ratito los comentarios nada más. Vamos a dejarlos descansar para que dejen de hablar un ratito y luego los vuelvo a conectar. Hablando de ese tema, sí, efectivamente, fue noticia el hecho de que este fin de semana Elon Musk dijera que ya no iba a comprar, ya no iba a comprar Twitter y esto le ha generado problemas incluso que van a ir hasta los tribunales. Él dice, uno de los argumentos, como tú bien comentas, Ricardo, es que en teoría, bueno, nunca le dieron información exacta de esos bots, de esas cuentas falsas, de esas cuentas spam que hay en Twitter. Sin embargo, él dice o afirman algunos que esto en todo caso sería más bien una simple excusa. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Qué crees? Mira, yo creo que hay muchos intereses escondidos, información que no saldrá a la luz, porque al final de cuentas se trataba de una operación demasiado arriesgada, ambiciosa, hasta cierto punto caprichosa y prepotente, ¿no? Porque al final era un personaje tratando de romper en una plataforma que, bueno, es polémica en sí mismo, ¿no? Es como la plaza del pueblo a la cual se someten las opiniones de sus ciudadanos. Y regular una plataforma de este tipo es muy complicado, lo decían ya los expertos. Es decir, ya no solo por los bots, supongamos que los bots no hubiesen existido, sino en sí mismo por lo que significa definir la libertad de expresión, que es donde está el meollo del asunto. O sea, ¿qué es la libertad de expresión? ¿Cuáles son sus límites? Y creo que ahí estaba, digamos, lo peligroso de que una persona con tanto poder fuese dueña de una plataforma, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver, por supuesto, con el tema de los bots. Los bots acarician otros intereses que tienen que ver con lo económico. Ahora bien, lo interesante de esta novela, que no acaba aquí, el hecho de que yo he dicho que ahora no la voy a comprar, no diluye esta historia que se ha convertido, por ejemplo, en favoritas para diarios como El País a nivel de su newsletter de tecnología. Porque pasa a ser como ese juicio de Johnny Depp, pero en el área de tecnología. Y eso es lo que viene, un juicio seguramente en donde intentará Twitter rasgar esos mil dólares que estaban sobre la mesa en caso de que Elon Musk se retractara o se echara para atrás, más bien. Sí, señor. Bueno, pero es que son millones de millones de millones de dólares en juego, ¿no? Ahí hay, estamos hablando de, bueno, de hecho, del hombre más rico del mundo. Bueno, hablando justamente de eso, Ricardo, es la razón, digamos, principal por la cual, un poco para conversar acerca de este tema, por la cual te invité hoy. Y es que las plataformas digitales, de alguna manera, sí, están aquí para ayudarnos. De hecho, nos conectamos gracias a esto. Nos podemos conectar tú y yo, podemos hablar un poco para orientar, educar, no sé, dar un poco de información necesaria para tantos. Pero también se han convertido, efectivamente, en plataformas tan adictivas, pero tan adictivas, que uno llega a un momento en que dice, puedo, y es lo que quiero preguntarte, ¿puedo yo hacer una especie de, no sé cómo llamarlo, cómo decirlo, de desintoxicación de redes, es necesaria hacer una desintoxicación de las redes? Nos hemos convertido en, no solamente adictos, sino ya, digamos, que nuestra vida gira en torno a lo que sucede en las redes. Sí, creo que se ha estudiado en paralelo todo este fenómeno que viene sucediendo. Yo siempre digo, hablar de las ventajas de las redes es algo que es tácito, ¿no? Es decir, sabemos todo lo que significa positivamente para nosotros las redes sociales, las plataformas incluso, que están más presentes en nuestras vidas que las redes sociales, como las mensajerías. En Estados Unidos, pues, WhatsApp no es tan popular como en el resto del planeta. Es más que todo Messenger, o el mismo Facebook Messenger, por ejemplo, o los mensajes de iPhone. Pero estas otras aplicaciones también son plataformas sociales, y básicamente nos ha convertido en empleados de estas plataformas. Si lo vemos desde un punto de vista, desde cierto punto de vista, somos grandes trabajadores de Mark Zuckerberg. O sea, es la idea global trabajando para, precisamente, un poderoso, ¿no? Un poderoso del que no sabemos si somos conscientes. Pero, claro, a cambio de que es complejo este debate, porque al final, de cierto modo, necesitamos esta tecnología. Es decir, hoy en día no nos vemos sin un WhatsApp, no nos vemos sin un correo electrónico, porque sabemos la importancia que esto significa para el progreso, no solo nuestro, sino de la humanidad de sí mismo. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cuál es el peaje? ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar como ciudadanos, usuarios de estas plataformas? Pues, bien, tú lo has dicho, ¿no? Hay cierta adicción. Tú preguntabas, ¿la solución está en el detox? Sí, esa puede ser una de las soluciones. De hecho, yo aquí te puedo plantear una serie de soluciones prácticas que pueden ayudar a bajar la ansiedad. Lo que sucede aquí es que en este momento nos pueden estar viendo personas que sean conscientes o no de esta situación. Es decir, hay personas que en este momento y escuchándonos hablar puedan estar despertando y teniendo conciencia de que, ah, es que esto me está ocasionando una adicción. Hay otras personas que se lo topan por casualidad. Tengo una amiga que, por ejemplo, estaba compartiendo con su nieto y tenía el teléfono en la mano ella. Y el nieto le dice, oye, no voy a seguir cantándote porque no me estás prestando atención. Entonces, creo que el ser humano empieza a despertar de acuerdo a situaciones que le puedan estar ocasionando. Por ejemplo, ahora mismo, nuestra conversación busca despertarnos, darnos cuenta de cuáles son esas consecuencias que puede estar teniendo en mi día a día el uso de la tecnología móvil, por ejemplo. La solución, por ejemplo, apagar las notificaciones. Eso, por supuesto, que te va a bajar muchísimo la ansiedad. Y dejar encendidas solo las necesarias, por ejemplo, las de llamadas. Yo te aseguro que no necesitas tener encendidas las de WhatsApp. O sea, no son indispensables. ¿Por qué? Porque las notificaciones están diseñadas para que tú vayas a ellas cuando ellas quieren. Porque tienen un sistema de alarma, de alerta. ¿En qué sentido? En que tienen un globo rojo con un número que te manda ya en sí mismo un mensaje de alerta y de tarea. O sea, tú tienes que completar esa tarea. Entonces, si tú apagas esas notificaciones, yo te aseguro que vas a bajar mucho el nivel de ansiedad, porque nosotros no es que tenemos una sola aplicación. Es que tenemos muchas aplicaciones en el teléfono. Y si todas ellas nos bombardean, nos están asignando tareas y no nos estamos dando cuenta. Y tenemos que estar completando tareas. ¿Cuáles son las tareas que completamos más a menudo? Responder los mensajes de WhatsApp, por ejemplo. O responder los correos. O limpiar la bandeja de correo. O ver las notificaciones de Instagram o de Facebook. Y eso en sí mismo consume mucha energía cognitiva. Y el resultado, por supuesto, es una ansiedad y una adicción. La necesidad de estar completando tareas constantemente. Si ya sientes que estás en este momento aturdido, estás abrumado por las redes sociales, puedes hacer un detox. ¿Por qué no? Pero ten en cuenta que ya el ser humano, por los hábitos de consumo, ha desarrollado lo que el filósofo surcoreano, Bill Chunhan, llama la compulsión áptica. La compulsión áptica, áptico, viene de tacto. Viene a ser ese impulso que tenemos, ese deseo que tenemos continuamente de tocar la pantalla del teléfono. Y está demostrado que esto sucede como de media cada 12 minutos. Es decir, cada 12 minutos tendemos a tocar, a tener la necesidad de tocar el teléfono. A mí me pasa incluso cada dos minutos, cada tres minutos estoy como pendiente de tocarlo nada más. De saber que está allí. De saber que está allí. Entonces, claro, hoy es inconcebible salir sin el teléfono. Entonces, claro, es muy ambicioso decir, voy a hacer un TikTok un fin de semana. Porque ya tienes ya ese hábito incorporado. Entonces, puedes ir haciéndolo poco a poco. Eso por un lado. Y por otro lado, si sientes que ya te has desbordado y lo que tienes en la cabeza es ganas de salir huyendo, irte a un bosque, porque además es curioso, pero está demostrado que la sensación es, yo quiero huir a un bosque. No sé si te ha pasado. Es como que quiero cerrar mis redes, no quiero saber más nada de ellas y quiero huir a un bosque. No sé si te ha sucedido en una oportunidad. Sí, sí me ha pasado. Pero además que lo veo muy a menudo en los creadores de contenido porque es su trabajo. Entonces, claro, imagínate el resto de la humanidad también. Es decir, es como que no quiero saber de las redes. Pero la solución, y esto está demostrado, Sergio, y además hay un libro estupendo que habla acerca de ese tema que se llama, el libro es muy fácil porque se llama ¿Cómo no hacer nada? Imagínate la premisa. Entonces, Jenny O'Dell en este libro nos invita a distanciarnos desde la mente. Es decir, ¿qué quiere decir? Él dice, no te cierres las redes porque ¿qué ganas tú con cerrarte las redes? Entonces, inmediatamente sales corriendo orgullosamente a hacer un tuit. ¿Vale? Ah, me cerré Instagram, pero me voy a tuit para decir que me cerré Instagram o Facebook. Entonces, claro, al final lo que va a suceder es que vas a regresar. ¿Por qué? Porque esto forma parte del sistema. Esto, ella, por ejemplo, lo explica históricamente a través de las comunas que en Estados Unidos asentaron en los años 60 y que buscaban salir del sistema capitalista, que es un poco lo que intentó hacer Hugo Chávez en su momento en Venezuela y que no funcionó porque históricamente no ha funcionado, porque la gente vuelve a reinsertarse en el sistema. Es como que si pretendiéramos tener una vida como la que tenía la gente que vivía en cabaña. ¿Me explico? Es decir, no quiere decir que sea imposible, pero hoy en día es muy difícil y pasa exactamente igual con las redes sociales. Tenemos una responsabilidad cuando estamos en las redes sociales, bien sea de comunicar, de enterarnos, pero la separación, el distanciamiento viene de la mente. Así es. Y ahora yo te pregunto, ¿cada cuánto tiempo uno debería hacer ese detox, como tú lo llamas? Por ejemplo, como tú bien comentabas, en el caso mío, como de muchos de nosotros, somos creadores de contenido y prácticamente, pues sí, trabajamos con esto día a día. Mira, yo, más que un detox, depende de qué fase estés, porque puedes estar en este momento en donde tú dices, bueno, yo no necesito eso, yo voy a las redes cuando yo quiero, o a lo mejor ni siquiera te has enterado de tu nivel de adicción, o no le llames adicción, nivel de apego a las redes sociales. Yo te recomendaría que empieces a entrenar la mente, es decir, que vayas al teléfono, que seas consciente de cuántas veces vas al teléfono. Y creo que todo pasa por el autodescubrimiento. Oye, ¿cuántas veces yo voy al teléfono? ¿Cuáles son esos momentos que me estoy perdiendo? O sea, ¿me voy a la mesa, por ejemplo, a comer con el teléfono? ¿Sabes? Cuando estoy con mi familia, cuando estoy con mis amigos, estoy en el teléfono o estoy fuera, empieza a verlo sin juzgarte, porque eso nos pasa a la mayoría de los seres humanos en cualquier momento, porque no estamos acostumbrados hoy en día al aburrimiento, tenemos muchísimos estímulos. Entonces, como queremos distracción continua, nos amparamos en el teléfono. Entonces, una vez que tú empiezas a descubrir cuál es tu relación con el teléfono real, de una manera auditada, es mucho más fácil saber qué decisiones tomar. Como, por ejemplo, cómo empezar a dejar de consumir menos el teléfono, a dejar de guardarlo. Yo, por ejemplo, ayer estaba a un concierto aquí en Madrid que vino Juan Luis Guerra, espectacular el concierto, y había mucha gente que se vio el concierto a través de la pantalla del teléfono, porque lo estaba grabando. Y tú decías, ok, yo no digo que no lo grabes, porque además no me corresponde a mí decir qué tienes que hacer o no con tu teléfono. Pero Juan Luis Guerra no viene todo el tiempo, entonces velo con tus propios ojos, graba un pedacito si quieres para inmortalizarlo, pero no te vienes el concierto entero por el teléfono, porque para eso te metes en YouTube y lo ves desde tu casa, ¿sabes? Entonces, yo creo que entender nuestra relación con los dispositivos móviles nos ayuda a tomar decisiones. Y como te digo, el distanciamiento tiene que ser desde aquí, es decir, desde la convicción, desde la seguridad de que yo me voy a ir, yo voy a ir al teléfono cuando yo quiera, no cuando el teléfono quiera que yo vaya a él. Sí. Disculpa, es que estoy aquí siendo medio limpieza, mientras estamos hablando. No, no pasa nada. Me estoy desconcentrando. Ese es el poder de la atención. Tú sabes que hoy en día vivimos en lo que se llama la economía de la atención. Entonces, el cerebro humano, bueno, tú sabes que la atención es un proceso cognitivo selectivo. Entonces, obviamente, o estás aquí o no estás. Es decir, la gente... Entonces, la guerra por la atención hoy en día es muy violenta. No nos damos cuenta, pero todo quiere llamarnos la atención. Entonces, tú te metes en Instagram y es increíble. O sea, todo quiere gritarte, préstame atención. Y esa guerra violenta... Es que está diseñado para eso, Ricardo. Estas redes están diseñadas para eso, sobre todo Instagram o TikTok. Están diseñadas para que tú te quedes pegado todo el día en frente al teléfono y leer y ver absolutamente todo lo que está pasando. Y muchas veces, y justamente a donde quería ir también, Ricardo, muchas veces tú crees que tu vida real está en el teléfono. O sea, al final pasa que el mundo real está a tu alrededor y uno, pues, no lo percibe, no lo siente como antes. Por eso es que nuestros padres o las generaciones anteriores dicen, bueno, pero sal a la calle, disfruta, juega, qué sé yo, corre, pasea. Porque efectivamente ya no vivimos eso, Ricardo. Sí, eso se llama ceguera selectiva. Y es un proceso que nos ocurre porque, claro, como te digo, como la atención es un proceso que al final el cerebro humano está diseñado para concentrarse en un solo contexto o un solo anuncio o una sola cosa, lo que sucede es que cuando vas por la calle con el teléfono te pierdas todo lo que te está sucediendo alrededor. Y no somos conscientes de eso porque no podemos tampoco estar en todas las cosas a la vez. y eso es muy humano. Yo creo que el recordatorio amable que debemos tener en cuenta es que somos seres humanos, por lo cual es importantísimo pues empezar a apreciar esas cosas que a lo mejor te suena un poco loco, pero empezar a aburrirte, ¿vale? Porque el aburrimiento y la dispersión son importantes, son humanos. Hay como una cultura de la productividad que se le ha ido la olla. Es decir, tienes que ser productivo. Sí, es verdad, es bueno ser productivo, pero no excesivamente productivo. Y hay obras que necesariamente tienen que estar muertas para que puedas crear. Porque como dice César Miguel Rondón, un ser descansado es un ser dispuesto a la creación. O como dice la doctora Morela Scud, que es especialista en antropología cultural, el aburrimiento es sinónimo de cultura. En el momento en el que tú empiezas a aburrirte, teniendo el aburrimiento como un momento de descanso y de desconexión, es el momento en el que empiezas a crear. Pero si estás constantemente bombardeado, solo consumiendo, 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 ¿en qué momento creas? Entonces, el aburrimiento también pasa por guardar el teléfono de vez en cuando y dejarlo ahí. No esperar que se te acabe la batería para aburrirte. Y en ese momento verás cómo van a venir las mejores ideas a tu cabeza. Por eso dicen que las mejores ideas, por ejemplo, a la gente se le vienen en las duchas. Porque cuando se están duchando no están con el teléfono. ¿Sabes? O cuando van en el vehículo a su trabajo. O cuando van en determinados momentos en donde necesariamente se tienen que desconectar del teléfono. Sí. Incluso, Ricardo, hasta caminar, solamente caminar, no tanto por hacer ejercicios, ¿no? Yo creo que inclusive es importante de pronto conectarte con la naturaleza. A veces parece una tontería, pero es así. Es importante hacerlo. Fundamental. Fundamental, definitivamente. Mira, tienes la oportunidad de caminar por algún lugar. Vives en una zona cerca de la playa. Por ejemplo, caminar por la playa es maravilloso. Pero eso sí, guarda el teléfono. No tienes que estar registrando el amanecer. ¡Qué ojo! Lo hacemos todos. Yo también lo hago. Claro, claro. Porque forma parte de la vida de cada uno. Ya esto es una extensión. El teléfono es una extensión de cada quien. Pero sí, definitivamente es necesario de vez en cuando tomarse ese break que no necesariamente tiene que ser un break largo. Puede ser un break incluso de tiempo o de minutos o de horas dentro de cada día. Mira, Jenny O'Dell, que tiene esa joya llamada ¿Cómo no hacer nada? Un libro que yo recomiendo enormemente. Ella, por ejemplo, descubrió su pasión por los pájaros. Entonces, fíjate que yo leyendo el libro, casualmente yo iba a un parquecito cerca de la casa, que no es el parque más hermoso que hay en Madrid. La verdad, es cualquier parque. Normal, un parque de plaza de urbanización. Pero me impresionó porque además coincidió con la llegada de la primavera. Y dije, ¿por qué no le empiezo a poner nombre a los pájaros? Quiero decir, los pájaros tienen nombre y en Madrid hay mucha variedad de pájaros. Y eso nos puede pasar en cualquier esquina del mundo. O sea, los árboles tienen nombre, ¿sabes? Es decir, la vegetación, lo que te rodea ese mar, tiene nombre. Entonces, investigar un poquito, además te va a sacar de ese contexto enfoxicado y ya vas a saber que el pájaro que te está brindando un concierto al lado se llama mirlo, mirlo común, es negro, tiene un pico de color anaranjado y tiene una manera de cantar única. Y cuando eres consciente de eso, créeme que cambia tu percepción, se amplía y no solo te vuelves más inteligente, sino que te vuelves más creativo. Y sobre todas las cosas te vuelves más humano. Sergio, porque la tecnología también ha desnaturalizado un poco muchas cosas que nos realiza, incluso empezando por nosotros mismos. Porque nadie, nadie en la vida real, cuando se reúne con otra persona, habla en velocidad 2. Pero ya hoy en día queremos que todo el mundo nos eche el cuento rápido. Incluso estás en una reunión y es como que, por favor, dime rápido ya, o sea, no entiendo. ¿Qué quieres llegar? Es como que, o sea, no puedo hablar en velocidad 2. O sea, si quieres te mando una nota de WhatsApp y tú la pones en velocidad 2 y escuchas el cuento rápido. Pero la vida real no es así. Entonces, yo, o sea, mi crítica con la tecnología no es para cerrarla, no es para huir de ella, sino para saber cuál es nuestra responsabilidad dentro de ella. O sea, ¿es aburrido? Sí, es aburrido mi óptica, pero créeme que te vas a hacer mucho más humano, vas a estar más tranquilo y menos ansioso o ansiosa. No, y hay que tomar en cuenta, amigas, amigos que nos están viendo, Ricardo trabaja con plataformas digitales y yo también, dependemos de esto. Como tú decías, nuestros jefes son Zuckerberg y los dueños, pues, de estas plataformas, ¿no? Al final, ellos son los que nos pagan. Mira, Jenny, él dice una cosa muy interesante y perdóname que la cite 30 veces, pero bueno, al final esto es un tema que... No, 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 y después vamos a tener contacto de ella porque me gustaría conversar con ella que creo que una vez hablamos y nunca lo concretamos, ¿no? Sí. Sí. Ella tiene algo bien interesante y es que ella dice que nadar en dos aguas es incómodo y es lo que nos toca, por ejemplo, en este momento. A mí me toca, yo tengo un bootcamp llamado el GoCam del cual he hablado aquí, que es un bootcamp que finalizó, por cierto, este sábado y durante tres semanas enseñamos a acerca de las redes sociales, a tener una estrategia digital, cómo vender en redes sociales, porque como te digo, hay cosas que son tácitas, es decir, las redes sociales no son malas, es decir, no es ni bueno ni malo, es el uso que tú le das. Entonces, mi discurso es humanocéntrico, es, oye, las redes sociales están aquí, puedes hacer marketing, por supuesto, ese es un agua, pero no necesariamente tienes que bailar en TikTok para poder conseguir tus objetivos, por ejemplo, hay una serie de herramientas que te brindan las redes sociales y además hay cosas de las que no se hablan, que son prácticas que puedes hacer, pero siempre entendiendo cuál puede ser la consecuencia de abusar de las redes sociales, aunque no es que tú abuses de las redes sociales, realmente es que las redes sociales están diseñadas para eso. Antes nadie se planteaba que, o sea, tú antes abrías una página, facebook.com, cuando ni siquiera era una aplicación en tu trabajo y eras mal visto, es como que, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero hoy en día es normal que cualquier persona en su trabajo saque el teléfono y nadie lo ve como malo, ¿sabes? Dentro de muchos años, quizás, si se estudia el fenómeno y se diga, wow, como hoy en día, por ejemplo, vemos con malos ojos el hecho de que la gente en los años, quién sabe, cuando viajaba en avión, fumaba dentro de los aviones, hoy es impensable. Impensable. Y en día de mañana, tú dirás, bueno, va a ser impensable que el ser humano, pues, ¿sabes? haya estado tan apegado a un aparato en sus manos o en el bolsillo, es decir, no sé, creo que va a ser interesante cómo se va a estudiar esto en el futuro y además un futuro donde viene el metaverso que, bueno, ese es otro primer que hay que desbloquear. Mira, Ricardo, importante, ahorita me hiciste recordar cuando hablabas de TikTok y comentabas algo al respecto porque, ¿sabes? Cuando dices que hay que bailar y todo esto, efectivamente, uno, por ejemplo, que maneja el área informativa y maneja noticias y, bueno, uno trata de entrar en otras plataformas y me ha ocurrido con TikTok, ¿no? Específicamente he tratado de plasmar allí otro tipo de contenido muy relacionado con lo que vengo haciendo, con lo que he venido haciendo, pero, bueno, llevarlo a TikTok para también entrar en esa otra plataforma porque al final uno tiene que estar en todas porque si no te quedas como que dice en el aparato. Entonces, claro, hay ciertas cláusulas que uno tiene que seguir, unas ciertas pautas que uno tiene que respetar, pero entonces tú dices y me ocurrió, planteas un contenido de valor que creo yo que es de valor educativo, informativo y te bloquean un video por cualquier cosa que ellos consideran que no es acorde a lo que debería ver el resto de la gente. Lo entiendo, muchos niños están pegados al teléfono y de pronto ven, qué sé yo, una casa incendiando, se puede hacer perturbador para la persona o estás informando acerca del asesinato de alguien, puede ser perturbador para alguien. Entonces, te bloquean ese video y no bloquean cosas que yo digo, Dios, cómo ocurre esto aquí en TikTok. O sea, gente, por decir algo, bailando de forma vulgar, se muestran cosas que tú dices, qué gesto. O sea, nos están llevando como quien dice hacia un mundo en el que la gente es un poco más, y perdóname, más boba, por decirlo de alguna forma, no sé. No sé si le expliqué lo que quise decirte. Sí, tú sabes que hay una autora que ahora mismo no recuerdo el nombre que habla acerca de la personalidad tolondrada, que es la que desarrollamos luego de estar expuesto a tanto contenido, ¿no? De este tipo. Y toma en cuenta que estas redes sociales están comandadas por inteligencia artificial, que es precisamente la que toma las decisiones de bajada o retirada de contenido en función de patrones. Entonces, ella aprende a detectar que tiene un desnudo o es violenta o hay sangre y en función de eso toma decisiones. Por eso, muchos artistas sufren este tipo de censura porque no es una persona la que está tomando la decisión con un criterio artístico, por ejemplo, y entonces termina dando de baja una fotografía que a lo mejor hasta puede haber sido galardonada con un gran premio, pero tiene una mujer que tiene un pezón afuera. ¿Sabes? Yo mismo, por ejemplo, llevo la estrategia digital de una clínica estética en Madrid y en Valencia y nosotros tenemos que estar censurando constantemente pezones a pesar de que la naturaleza del contenido es precisamente mostrar cómo queda una operación de un seno desde un punto de vista estético. Entonces, claro, si yo fuese un artista y tomara un desnudo pero artístico, no pornográfico, pues seguramente la plataforma no me dejaría subirlo y hasta me inhabilitaría. Entonces, ¿qué pasa? Que eso lo hacen las inteligencias artificiales. Luego tú puedes de alguna manera intentar que, digamos, esta disputa pase por un ser humano, pero es muy complicado porque tú imagínate que estas plataformas tienen 3.000 millones de usuarios conectados mensualmente. O sea, gobernar esa cantidad de usuarios es complicado. Solo lo pueden hacer inteligencias artificiales. Y el negocio de las redes sociales es mantener la atención de sus usuarios dentro para poder mostrarle publicidad. Así es. Y mientras más viral sea, mientras más destaque o mientras más genere algún tipo de sensación, malestar o bienestar de manera notable, pues más le va a mostrar ese contenido. Por eso triunfan los contenidos que triunfan en internet. Así es, así es. Ricardo, bueno, te agradezco muchísimo el permitirme conversar contigo una vez más. Gracias por tu tiempo, hermano, y por ayudarnos un poco a entender cómo manejar justamente nuestro día a día con las redes sociales, con los teléfonos, con lo que ya se ha convertido en parte de nosotros. Gracias, gracias a ti. A todos, pueden seguirlo a través de su cuenta en Instagram que es arroba pop interactivo, por allí lo pueden seguir. Igualmente, bueno, nada, pendiente de todo el trabajo que realiza siempre Ricardo a través de, para ayudar justamente a toda esta gran cantidad de personas que nos ven día a día. Aquí hay algunos Gold Campers tuyos. Estoy leyéndolo. Están por aquí. Qué bueno. Bueno, un fuerte abrazo, hermanito. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Un gran abrazo. Saludos. Seguimos en contacto. Gracias, Ricardo. Hasta luego. Feliz día.